¡Suscríbete al canal! 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 Yo no soy muy mal que no soy, que yo puedo decir algo que puedo decir, no puedo decirlo, 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 pero hay un cualito hay en este lugar, si vosotros sois en su vida, entonces yo puedo llegar a ti. ¡Suscríbete! 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 "...Patna"? Gracias por ver el video 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 ¿Ve? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no tenía que estar en ese momento mi hogar me pese que bárra a chuky tí bárra pero sí, amigos, pero ¿qué es lo que pese se leña a dar a qué? ¿qué es lo que leña a 12 rupes en la vida? sí, amigos, ¿qué es lo que leña a 12 rupes en la vida? ¿qué es lo que leña a 12 rupes en la vida? ¿cú? ¿qué es lo que leña a 12 rupes en la vida? ¿qué es lo que leña a 12 rupes en la vida? ¿qué es lo que leña a 12 rupes en la vida? ¿�ace que me dijo que ya es 8 del rupes en el buildiante seoit, el dolor quale se llapa ha de un asustos ¿qué es lo que leña a 12 rupes en el ba? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que yo no soy? pero no hay que entregan la triad dos personas siempre que no hay que entregan el agua muro para Selecte pueden paraglé no necesito no necesito no necesito sí amigos y no he hecho y no he hecho y no he hecho solo lo que yo he hecho todo el ápuline ha ha sí amigos que dos personas cambia me han que dos personas cambia me han como dos personas como dos personas que ¿es ? ¿es ¿es un ¿es 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 Dios sabe que les escuchas en el barro de la moneda. Estos en el barro mensaje, y uno dijo que dos personas no se encontrajen. El El Chap of pawnp lands dijo que que dos personas no se las piernas las. Cuando el copy se ha, se han una en la vida. y el hombre se ha dicho de dos aminados, y yo dijo que no se nunca ha dicho, si no se vamos a tiempo, yo les puedo explicar. Me pasía preguntarles. que ustedes conocen la próxima les diques los 4 piernas usted decía una manera wolveros una sola una sola una sola con una sola una sola la cosa con una sola ¡Suscríbete al canal! 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 y ese mes pasado la persona que son arcibido no estuvo si que se reunió a tu hogra, si asustas no estuvo si se lo entrega a tu hogra, si no estuvo si se aprobando al que sea pero si se presentas plan como se mi vida ya se amaba como es un Me di un poco que estas bilanges que son el관 Y como esta este leđia que el inglés purpura. Que en unas 19 meses perdiendo 150 orangнего gente 20 invadevolta y sport o 72 A rze association face Que el señorita es el slowly c injury Que final de 19 meses Hay que te decirlo en todo el plan Y Foreign directors Que esta información en relación Que el thenamento ayer No hay libros no Mi cara que si escribamos No hay burtas Por lo el libro en este paso Yo ya decía, si Sundari, que tú no vas a tener más allá de miorgas, entonces tendrás porque elizador no vas a tener más allá de miorgas, elizador sea más allá de miorgas. Si, si te pago en el agua, que alguien se encuentra en el agua, si tienes que pagar por el agua no hay, si te pago en el agua, lo das baik, si te pago en el agua, no hay, ¡Suscríbete! 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 Aprende en la vida Q Point muñe Apex Peace Tad ¡Pante! Ad 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 y Bola Kumari jayasé Guiria Carbonism Isis School Mane Tu me era Dost Caisé Joso Dost Qal Tak Baut Bada Bantata Tha Uso Me Aupke Kudmoh Pagleta Huga Padao Milega ¿Va Que 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 Tú Tô Dost Jantata Hay Que Mere Husti Aysi Hay Que Isis School Mane Bhe Apané Bita Kau Mane Kis Muscle Se Padao Sara Kut Jantata Hay Que Vesta Bata Bola Taa pero ahora mismo que yo digo que, como yo digo, 2 años antes, yo también pensaba que ¿Dónde leerlo? Pero hoy, este asimismo ha hecho una buena, que en ningún sitio de la escuela en cualquier escuela, puede leerlo, puede leerlo. Cuando lo hacemos, ¿Qué es lo que se hace? y ya lo que no hay que suceder ¡Gracias! ¿Quieres saber quiénes son? 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 ¿Quieres saber quién? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!